buen día tengan todos ustedes bienvenidos al canal de javier inglés el día de hoy haremos una mariscada y vamos a ocupar un kilo de manta medio kilo de camarón un cuarto de calamar y qué es lo que vamos a hacer lo vamos a lavar enjuagar y lo vamos a echar a nuestro disco previamente con con aceite ya calentado como lo ven lo vamos a echar ahí le vamos a dar un poco de vueltas ahí para qué se vaya cosiendo bien le vamos a echar mantequilla para que agarre un sabor delicioso vamos a dar vueltas vamos a revolver nombre si vieran qué bonito huele esto va a quedar delicioso señores recuerden suscribirse dar like comentar dejar sus comentarios si ustedes lo hacen de diferente manera o algún consejo que nos puedan dar ya que no somos expertos tampoco muy bien ahora hay que echarle cebolla chiles verdes chiles morrones los ya limpiaditos y cortados sentiditas media cebolla y vamos a seguir revolviendo aquí seguimos revolviendo y ufa que rico huele ahora este toque y ya con las verduritas está agarrando otro toque sabe huele muy rico mmm que rico huele ya se me hizo agua la boca ojalá que de pronto para probarlo con unas tortellitas de maíz o de harina como a ustedes les dice también le echamos ajo se me pasó a decirle media cabeza de ajo finamente picada y esto es lo que le da un olor ufa muy bien bueno ya después le vamos a echar tomate finamente en cuadritos unos cinco tomates más o menos le vamos a echar y esto nos hará que suelte un poco de agüita ahí se está viendo miren bueno aún ustedes no lo alcanzan a ver pero ahí va soltando un poco de agüita y va quedando ufa bien sabroso ya ya no voy a ya quiero que esté esto para poder saborearlo bien lo vamos a dejar ahí un poquito de tiempo para que para que suelte los sabores de todo le vamos a echar también un puré señores un puré un puré para que agarre un poquito de consistencia ahí le vamos a echar clamato o kermato o lo que ustedes tengan ahí a la mano en este caso pues le vamos a echar un clamato bueno un poco va a ser como la mitad más o menos si ustedes le quieren echar más échenle con confianza no tengan miedo también le vamos a echar una ratita de salsa pato ahorita se la vamos a echar para que agarre el sabor un saborcito un poco más enchilosito y vean como va quedando le echamos un poquito más de clamato y ufa el olor el olor señores ya no ya quiero que esté para poder probarlo ahora le echamos el camarón que ya es lo último no lo echamos al principio porque el camarón de volada de volada se cose muy rápido igual el el calamar si ustedes quieren echar pulpo pues échenle pulpo sale un poco mejor nomás que está más caro y así nos va a quedar miren después de de un ratito ahí que que se le estuvo mene y mene nos va a quedar así y delicioso que se le estuvo ¡Gracias!